Receta para hacer una salsa de tomate y jitomate. Creación inspirada en Abándaro, Estado de México. Rendimiento, dos tazas. Preparación, diez minutos. Cocción, quince minutos. Dificultad fácil, costo económico. Ingredientes. Tres chiles, cascabel, sin semillas ni venas, fritos. Dos chiles anchos, sin semillas ni venas, fritos. Seis tomates verdes asados. Tres jitomates asados y sin semillas. Dos cucharadas de cebolla asada picada. Dos dientes de ajo. Piloncillo al gusto. Sal al gusto. El procedimiento es... Muela todos los ingredientes y sirva. ¡Gracias!